Hola, muy buenas tardes a todos, me colaboran con sus micrófonos apagados, por favor, para que todos nos podamos escuchar. En el momento de la pregunta, lo encendemos, ¿vale? Ya tenemos a todos adentro. Bueno, muy buenas tardes, chicos, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Como les habíamos contado, el próximo lunes 13 de marzo estrenamos Clínica X. Vamos a tener nuevos episodios lunes y martes a las 7 pm, una producción que está espectacular. Para eso tenemos a la doctora Ana Gabriela Rodríguez, al doctor Leopoldo Herrera y al doctor Federico Bonzón, quienes segurísimo les van a compartir muchísimos detalles a todos ustedes. La dinámica va a ser la siguiente y es que los voy a ir llamando uno a uno por su nombre y medio. Van a tener un espacio para una pregunta con nuestro talento. Entonces, vamos a empezar. Empezamos con Alexandra. Alexandra nos acompaña del diario de Occidente. Alexandra, ¿cómo estás? Adelante. Hola, buenos días. Pues primero, felicitarlos. Me encantó este primer capítulo que tuvimos la oportunidad de verlo. Y pues yo sí quisiera saber, bueno, no sé si alguno de ellos me puede decir eso, pero quisiera saber por qué se inclinaron por este formato tan novedoso que incluye tres, como tres componentes tan importantes, entre ellos el tema del documento, muy documentado, donde uno queda muy informado además sobre la enfermedad que están aquí adelantando. Y a ellos puntualmente quisiera preguntarles cómo se siente, porque es una responsabilidad gigante, porque es casi que abrir un libro de medicina y tenerlo en la pantalla. Bueno, Alexandra, es una gran pregunta. El tema de algo que se acerca a documental, voy a hablar a título personal y ya mis compañeros corroborarán eso, es porque en mi caso particular, para mí la educación es algo muy importante. Entonces, acercarse a algo que tenga la proximidad a un documental, informa mucho a la comunidad y si se puede hacer a través de los medios de comunicación, pues está la oportunidad de tener esa educación de forma masiva. Para mí eso fue lo importante y lo interesante de esta aproximación del formato documental. Sí, como comenta la doctora Ana Gabriela, todos y cada uno como médicos, si bien no tenemos un entrenamiento como actores, sí durante toda nuestra carrera somos comunicadores, llevamos medidas de prevención, medidas de diagnóstico, tratamiento y esto hace que tengamos esta faceta de la comunicación a todos nosotros, a mis compañeros, también notamos que nos gusta lo académico, nos gusta transmitir el conocimiento y eso es lo que es realmente el aprendizaje, son modificación de conductas, es decir, llevar lo que sabemos como médicos al auditorio para hacer conciencia y poder interrelacionarnos con ellos. Pero la comunicación es fundamental y si bien no tenemos como tal un curso, sí durante el transcurso de nuestras carreras como médicos hemos aprendido a transmitir nuestros conocimientos hacia el paciente. Yo creo que eso es importantísimo. Y yo agregaría nada más ahí al comentario de mis compañeros que definitivamente es un reto fuerte y grande y creo que al menos en mi experiencia en particular, yo sí tuve cierto estrés al inicio con los primeros capítulos. Yo me gustaba preparar muy bien los capítulos, sobre todo porque nosotros salimos interpretando a especialidades que no son nuestra especialidad de base. En mi caso en particular, yo soy el Dr. Rubén Marín y es un neurocirujano y esa no es mi área de expertiz. Si bien todo lo que ustedes van a ver en cada uno de los casos, sí es una, como lo comenté hace un rato, una improvisación basada en conocimiento, es decir, todo nuestro lenguaje médico, nuestra forma de llevar a un paciente, de abordarlo, de diagnosticarlo y de tratarlo, todo está basado en nuestros conocimientos sin ningún guión o una línea escrita, es improvisación. Y sí fue un reto porque yo al menos sí, sí al principio en lo que empecé a entender más la dinámica, pues sí era un estrés el reto de decir tengo que comunicarle a la gente que lo va a estar viendo el caso de muy buena forma y con todos los algoritmos, diagnósticos y el tratamiento adecuados para ese caso. Entonces, sí fue un reto completo para nosotros y creo que lo logramos tomar bien, lo logramos implementar y lo logramos llevar a la cámara, que eso era lo más complicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen libro. Vamos con Carlos Mario del Top. Adelante, Carlos. Ahí me escuchan bien, sí. Te escuchamos, perfecto. Adelante. Hola, Gabriela, Federico y Leopoldo, un gusto saludarlos. Soy Carlos Mario del Top Colombia. Bueno, hablemos, Federico ahorita nos menciona un poco sobre el reto que había sido de pronto hacer parte de ese proyecto, el combinar pues en lo documental, en una serie basada en ficción. Pero entonces ahora la pregunta es, básicamente, en esos retos que se vivieron de pronto, ¿cuál es esa anécdota que recuerdan en las grabaciones y que cada uno pues quedó marcado pues durante todo ese proceso de producción de esta de clínica? Pues mira, Carlos, si bien sí había un guión y un argumento que leíamos y que lo desarrollábamos, era a veces difícil apegarnos por la espontaneidad de cada uno de nosotros al momento, ¿no? Y a veces tenía que repetirse en varias ocasiones hasta que el director de escena consideraba que estaba bien realizado y podíamos cambiar alguna otra escena. Pero yo creo que eso era de lo más importante, porque es la espontaneidad de llegar a, de mejorar la participación de cada uno de nosotros en estos casos, Carlos. Y otro de los retos, Carlos, es el enfrentarse a no tener esa intimidad entre el médico y el paciente o la familia del paciente, sino ser observados por una cantidad no solo de cámaras, sino de luces y de equipo que generalmente no están en un hospital. Y pues teníamos que acostumbrarnos a que iban a estar allí. Yo en mí, en lo particular, Carlos, creo que lo que más me llevé fue la conexión que se logró hacer con muchos de los pacientes y de sus familiares. Yo lo comenté hace rato en otra entrevista. Soy una persona que me considero bastante fría desde el punto de vista de esa conexión sentimental en ocasiones con los pacientes, que a veces suele ser bueno en la medicina, a veces no tan bueno. Pero me sorprendió porque no me lo esperaba la conexión que hubo casos que me hicieron llorar. O sea, hubo reacciones de los pacientes que me hicieron llorar y que yo no me lo esperaba. O sea, yo pensaba que iba a ser mucho más una dinámica como la que estamos acostumbrados en los hospitales donde si bien debes de lograr esta empatía con el paciente, también tienes que mostrar cierta fortaleza como el profesional que es el que le da la seguridad al paciente del manejo y de tanto el diagnóstico y el tratamiento que va a llevar. Y yo te puedo decir que yo hubo varias escenas y varios casos donde sí me salieron un par de lagrimitas de esa conexión que se logró hacer tanto con el paciente como con el familiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos con Juan Manuel Neiza del portal Noticias y Respuestas. Adelante, Juan. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Te escuchamos perfecto. Ok, bueno. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay participación colombiana? Y bueno, felicitaciones de antemano. Buen producto. Muy real. Muchas gracias. Bueno, sí hay participación colombiana porque, si no me equivoco, dos de los directores que tuvimos son colombianos. Entonces, 100% hay participación colombiana. ¿Cómo no? La parte donde dice que, digamos, en los créditos aparece Cine Crea Colombia. ¿Qué participación tienen ellos ahí? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, ya esa es parte de la producción. Nosotros no estamos realmente enterados de cómo es la parte de producción y postproducción, pero sí compartimos con distintas personas de América Latina en el trabajo. Dos de nuestros directores colombianos con los que trabajamos intensamente. Entonces, sí hay una sinergia y un trabajo en conjunto con Colombia. Bueno, debido a, digamos, a la parte médica, va a existir después una retroalimentación, digamos, para el televidente que quiera preguntar sobre algún tipo de enfermedad, algún caso. ¿Va a haber ese tipo de retroalimentación con los televidentes tras cada capítulo? Sí. Que nos contacten en redes sociales. Nosotros estamos abiertos a platicar con la gente, explicarles un poquito más de cada uno de los casos y creo que tanto mis compañeros como yo estaríamos felices de poder responder algunas preguntas. No sabemos cómo va a estar la dinámica y, obviamente, si nos llegan cientos o miles de preguntas, va a ser complicado responder todas, pero trataremos de poder ser también ese portal y esa ventana hacia la gente que tenga dudas sobre algún caso o algún otro caso en particular. Creo que si tenemos el tiempo y, bueno, la disposición la tenemos, de poder seguir ayudando a la gente a resolver dudas y a poderse familiarizar más con los casos y con otros problemas que puedan ellos tener interrogantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, mi pregunta, mientras yo lo veía, era que si en algún momento de su trayectoria como profesionales en la medicina, ¿se imaginaron ustedes estar haciendo esto, tal vez con otra referencia, de otras series tipo Doctor House, The Book Doctor, que han sido series que han marcado como tal este género de la medicina? Supongo que, no sé si lo oyeron, pues dijeron, yo quiero hacer eso, o yo me iba haciéndolo, pero con casos más reales. Bueno, yo en ningún momento pensé que iba a participar en una producción. Realmente fue algo sumamente sorpresivo, gratamente sorpresivo para mí y no era algo que yo tenía planteado anteriormente. No sé, mis compañeros. Yo sí, te diría que yo sí. Yo desde chiquito veía Emergency Room, ER, esta serie que fue una de las más grandes, probablemente en los noventas, y yo lo veía y decía, si yo estudio medicina y me gustaría salir ahí. Y yo no entendía la diferencia todavía de pequeño entre si eran un actor o un médico, aunque sabía que algunos eran actores. Entonces, yo sí tenía la ilusión de algún día participar y poder ser parte de un proyecto en el cual podamos compartir nuestro conocimiento, definitivamente. Y soy fan de todas las series médicas. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta ver las series de medicina, sobre todo series como la de Sony Pictures, como Grace Anatomy, que seguimos todas las temporadas. Yo creo que en cada uno de nosotros siempre hay ese detalle de querer participar, de querer comunicar, de vernos en una pantalla, ¿no? Y a veces sí nos vemos en foros de médicos, sí nos vemos repartiendo nuestra academia con grupos de médicos, pero es completamente diferente en la serie, en este proyecto tan increíble, sobre todo con la transmisión de conocimientos. Y vuelvo a repetir, para hacer conciencia en el auditorio de que cualquiera de nosotros nos podemos ver en cada uno de los capítulos, es decir, ser parte del capítulo como tal, sobre todo con la experiencia, el compromiso médico y las emociones, que es algo a veces difícil de transmitir en estas series, pero sí, sí es impactante. Gracias, Keider. Le damos paso a Lady, Lady viene del portal Relax Noticias. Adelante, Lady. Lady, ¿nos escuchas? Bueno, mientras logramos establecer comunicación con Lady, vamos con Nathalie García, ella hace parte del portal Inspira y Conecta. Adelante, Nathie. Bueno, creo que Nathie no nos está escuchando. Vamos con Nicolás, Nicolás Schiller, ¿me escuchas? Hola, sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Nicolás. Sí, te escuchamos perfecto. Adelante, Nico. Ok, bueno, pues primero que todo, felicitaciones. Excelente capítulo. La verdad, me encantó el formato. Es muy interesante cómo se puede transmitir un mensaje de esta forma. Y pues mi pregunta es, ¿cuál ha sido como el reto más importante que han tenido en este proceso de no solo llevar este mensaje, sino de interpretar como tal? Pues, bueno, muchas veces se interpretan a ustedes mismos, pero estamos hablando de que son casos más en particular que de pronto no corresponden a su especialidad, o no sé. Y pues la, y el proceso como tal de llevar esto a la actuación como tal. Precisamente, Nicolás, creo que el reto más grande, bueno, para mí más que las cámaras o las luces que fueron un reto muy grande, es el aproximarse a una especialidad diferente. Entonces, allí era el trato médico-paciente, el abordaje con el paciente, el trato humano con el paciente, dentro de lo que es un servicio de salud, pero en una especialidad completamente diferente. Entonces, ahí sí era un reto muy grande, porque era aproximarse a otro tipo de ejercicio, a otro tipo de pacientes que implicaba una preparación. Sí, yo agregaría ahí, Nicolás, que tú vas a ver siete médicos siendo médicos. Tú no vas a ver un médico actuando un caso. Nosotros tuvimos que preparar nuestros casos. Muchas veces los casos daban giros inesperados, que es lo que pasa en el día a día, en la práctica clínica. Y nosotros teníamos que ir resolviendo todos esos giros y esas cuestiones que pasaban. A mí, de repente, tuve un paciente que caía en paro cardíaco y no era algo esperado dentro de ese caso, o que convulsionaban, y tampoco era algo esperado dentro de ese caso. Entonces, había que ir buscando cómo íbamos a ir haciendo ese diagnóstico. Entonces, tú vas a ver más bien siete médicos y siete colegas míos, bueno, seis y conmigo siete, siendo médicos frente a cámaras y en un set, pero siendo médicos y resolviendo un caso con un paciente al cual teníamos que interrogarle, sacarle la información y poder ir llevando ese diagnóstico. Entonces, pues realmente nosotros nunca nos hemos sentido como actores porque hicimos lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Sí, de acuerdo. Gracias. Es un reto. Es un reto llevar el mensaje en todo este proceso. Y yo creo, como comenta la doctora Ana Gabriela, el cambio de la especialidad. A veces estamos muy dados a cada una de nuestras áreas como médicos, pero el cambiar a tener la empatía con el compañero médico en frente, que somos una familia, pero sí la interpretación de cada una de nuestra práctica diaria era también un reto para llevar un mensaje al público. Muchas gracias. Vamos con Wilson. Wilson hace parte del portal. Entre notas y más adelante, Wilson. Muy buenas tardes al elenco. Gracias por hacernos partícipes de este primer capítulo. Y mi pregunta es hacia los tres. Ustedes son profesionales en el ejercicio médico, pero muchas de las personas que ven televisión, que ven estas series, se automedican o hacen esos procedimientos médicos en su casa. ¿Cuál sería de parte de cada uno de ustedes el consejo para estas personas? Porque se nos hace fácil. Vemos la serie y vemos qué procedimiento quirúrgico o médico se hizo. Ustedes desde su punto de vista profesional, ¿qué nos aconsejarían a nosotros y a los seguidores de esta excelente serie? Esa es una gran pregunta, Wilson. Wilson, en los casos en los que me tocó participar, sí fuimos muy cuidadosos de no revelar nombres de fármacos, de ser muy prudentes con el tema de los tratamientos, precisamente porque parte de la conciencia es que es importante que la salud no es un juego y que necesitamos el apoyo profesional, porque estamos jugando con la vida si no lo hacemos así. Entonces, yo sí siento que se cuidó mucho el hecho de la conciencia de asistir a un profesional de la salud para ser atendido. Yo agregaría ahí, Wilson, y es muy buena tu pregunta. Si yo quiero construir mi casa y no utilizo un arquitecto que sepa cómo construir mi casa, seguramente voy a cometer muchos errores. Y en la salud es muy fácil que la gente busque, con todas las herramientas que existen actualmente en Internet, que busque cuál es el tratamiento ideal para ese padecimiento que puede tener o esa enfermedad. El problema es que nuestro entrenamiento médico nos enseña a conocer de interacciones entre un fármaco y otro, de problemas secundarios o indagar en otro problema sumado que pueda tener esa persona, o que tal vez los signos y síntomas que está presentando nos pueda hacer pensar que es una enfermedad y realmente se está comportando como otra enfermedad. Entonces, el conocimiento que nosotros vamos desarrollando en la práctica médica nos permite ir encontrando estas claves que no son tan sencillas. Entonces, automedicarse muchas veces puede ser muy negativo porque puede enmascarar o tapar algunos signos o síntomas que son importantes para el cuerpo médico para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso puede ser más perjudicial que beneficioso si la gente lo hace y lo practica. Sí, efectivamente, Wilson. Yo creo que la pauta aquí es, y siempre lo hemos dicho como médicos, el de acudir a un profesional de la salud a que nos oriente. Nosotros no somos partidarios de la automedicación. Que vayan con todos y cada uno de los médicos, en este caso generales, o médicos especialistas para presentar su caso y darles lo mejor, pero sobre todo la prevención, hacer prevención y la difusión de estos casos para tener un buen diagnóstico, un tratamiento médico o quirúrgico que sea lo adecuado y que obviamente en nuestro sistema de salud deben de contar con estas infraestructuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wilson. Gracias, Wilson. Continuamos con Yomarita Escorcia. Ella hace parte del portal El Informador. Adelante, Yomarita. ¿Nos escuchas? Mientras logramos que Yomarita nos conteste, tenemos la pregunta de Jayner, y es, ¿qué nos trae la producción para educarnos sobre ese sector fundamental para la sociedad? Sí leí esa pregunta ahí en las preguntas, pero no me queda muy claro. ¿Qué nos trae Clínica X para educarnos en el sector salud? Bueno, Clínica X nos trae varias cosas. Nos trae primero la conciencia de la asistencia médica, la importancia de la asistencia médica, la importancia de no minimizar ningún síntoma, porque muchas veces hay personas que pasan por su vida automedicándose, tapando o queriendo callar síntomas que van hacia otra parte y que es muy importante que sean atendidos. Un poco eso, la parte de la conciencia, saber en qué ambiente estamos y que a veces el ambiente puede ser nocivo para nosotros. Bueno, en el caso que me tocó, que es la infectología, pues hay que tener muchísima conciencia porque nosotros tenemos que convivir con un espacio, con un planeta, con un cuerpo también social que puede ser agresivo para nosotros y poder tener esos cuidados preventivos que muchas veces son muy simples y esos cuidados preventivos nos pueden ayudar a no desarrollar algo que se pueda transformar incluso en una cosa, en una patología que nos lleve a perder la vida. Sí, complementando, esta interacción de nosotros como médicos, la relación médico-paciente hace que haya esta empatía, pero sobre todo no perdamos el humanismo que todos y cada uno de mis compañeros tenemos hacia los pacientes porque esto hace que Clínica X lleve las acciones de médicos y pacientes de nuestra vida al hospital o en la clínica donde estemos participando. Yo creo que esta es de las partes más enriquecedoras de la serie. Muchas gracias. Adicional, tenemos una pregunta de Sara Lee de revista WhatsApp y es la siguiente. ¿Qué los hizo hacer parte de este docu-reality y cómo fue la preparación para cada episodio? Bueno, ¿qué me hizo hacer parte? Pues yo creo que la emoción y el seguimiento que yo siempre he dado a las series médicas, siempre pensé en querer participar y poder, tal vez de una forma diferente, transmitir mi conocimiento y el de ahora mis compañeros también hacia el público. Existen muchas herramientas para hacerlo, pero creo que esta es una forma para poder transmitir todo este conocimiento de una manera distinta hacia el público. Y pues fue un reto, fue un reto porque a final de cuentas no estamos acostumbrados a estar en un set, tener cámaras, micrófonos, producción, gente corriendo por atrás, va y viene. O sea, yo creo que sí fue un reto, pero que definitivamente volvería a ser. En mi caso creo que fue el amor por el conocimiento y compartir ese conocimiento. Tengo muchos años dando clases en la universidad y fue fascinante tener la oportunidad de hacerlo de forma más masiva. Y ese, valga la redundancia, oportunidad, pues me pareció un gran momento. Perfecto. No tengo más nada que agregar, de verdad, fue muy emocionante. Sí, yo creo que cada uno de nosotros como seres humanos, como profesionales de la salud, todos llevamos esta parte de cada uno de nosotros de poder transmitir, de participar, de poder llevar nuestros conocimientos, no solamente a una persona, sino a un grupo. Y eso lo vemos desde que estamos en la carrera de medicina, en que llevamos en el internado, en el servicio social. Y ahora ya como grandes profesionales de la salud, llevamos la motivación, que es también importantísimo, igual que la prevención, el motivar al público a que hacer conciencia de estas enfermedades que vamos a ver en la serie. Muchas gracias. Vamos con Lady. Lady Navarro hace parte del portal Relax Noticias. Adelante, Lady. ¿Ya me escuchas bien? Hola, buenas tardes. Te escuchamos perfecto. Adelante. Sí, Lady. Bueno, empezar por decirles, pues, que seguramente se va a venir una masificación de la imagen de ustedes, ¿cierto? Como profesionales, porque ya que se están mostrando como médicos, pero también estaremos hablando de que se van a convertir en unos personajes, realmente con esta participación en Clínica X. Quiero para que entremos un poco en que nos cuenten como en esta experiencia, ya a nivel de lo personal, cómo hicieron ese manejo, porque, pues, no me imagino como ustedes quitándose la bata de estar trabajando en una clínica o un hospital real a pasar ya al ser y a estas jornadas de grabación. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo hicieron para seguir ejerciendo ustedes su profesión y a la vez cumplir con las grabaciones? Bueno, eso fue un gran reto. De hecho, recuerdo que un día que yo tenía libre, me tocó congreso, además. Entonces, fue muy intenso las grabaciones para cumplir grabaciones, atención de pacientes y, además, trabajo académico. Creo que parte de la adrenalina es que nosotros, como estábamos actuando como médicos, estábamos actuando como médicos. Entonces, para mí atender un paciente en la Clínica X, la diferencia a mi consulta real es que en la mía no tenía cámaras y allá sí. Entonces, se desdibujaban esas líneas, de pronto, entre el ejercicio de una cosa y otra. No sé si respondí tu pregunta con eso, Leidy. Sí. Sí, Leidy, con respecto a tu pregunta, sí, el hecho de que vamos cambiando paulatinamente, vamos madurando, vamos creciendo interiormente y el personaje en el que participamos, pues hace que la gente nos vea. Ya he escuchado algunos comentarios de compañeros médicos, pero sobre todo eso, Leidy, de que ya no es el actor que dice, vamos a poner tal medicamento, sino ahora decimos, es tal medicamento, a tal dosis, a tal concentración, y eso le da credibilidad, por un lado. Pero también, todos y cada uno de nosotros que tenemos vida familiar, y eso nos lo han enseñado, que sí realmente nos estamos haciendo famosos en todas las redes sociales, pero cuando llegamos a casa, lo primero que nos dicen es no llevar los problemas, no llevarlo de la pantalla a la casa. ¿Por qué? Para evitar este conflicto de personalidades en cada uno de nosotros. Pero sí, sí sabemos que cada vez tenemos más seguidores en redes sociales, Leidy. Y yo te diría que no sabemos qué esperar, Leidy, no sabemos qué esperar porque como nunca hemos estado inmersos en esta dinámica, no sabemos qué es lo que va a pasar ahora que se destape esta cajita desde el estreno. Entonces, la verdad, yo creo que nos va a caer el 20, como decimos en México, nos vamos a dar cuenta del impacto de lo que estamos plasmando. Yo creo que una vez que se lance el estreno, y en ese momento creo que vamos a ver las cosas muy diferentes, porque como no somos actores, somos médicos, entonces no sabemos qué esperar tampoco, ¿no? Estamos un poquito a la expectativa. Muchas gracias. Gracias, Leidy. Nathalie García, de el portal Inspira y Conecta, nos escribió lo siguiente. Primero que todo, felicitaciones. La serie sobre médicos y hospitales siempre tiene un gran número de seguidores, y nos envía esta pregunta para los tres. Aunque entendemos que Clínica X tendrá un guión sobre testimonios de pacientes, ¿dentro de la serie se darán posibles pasos a seguir en caso de una emergencia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se desarrolló así la enfermedad? ¿Y cómo fue que se abordó? Entonces, casi todos los casos siempre tienen una conclusión de cómo se fue llevando esa evolución, pero como bien comentó mi compañera Ana Gaby, nosotros fuimos muy cuidadosos, tanto nosotros como la producción, de no darles un algoritmo específico, diagnóstico y de tratamiento, porque lo que no buscamos es que la gente se automedique. Entonces, fuimos muy cuidadosos con eso, pero siempre hay conclusiones, ¿no?, en los casos, y siempre se hace como esa identificación de los puntos clave de ese caso. Y si bien atendimos emergencias, no todos los casos se desarrollaban como tal. Entonces, habrán algunos casos en los que se desarrolló como una emergencia, y el caso lo lleva a dar ese tipo de pasos, pero ¿por qué es indicación para ese caso y no porque se generalice? Sí, haciendo el seguimiento, cada caso de la serie era muy en particular, porque se hacía toda la descripción del problema del paciente, cómo lo abordábamos, pero sobre todo, cómo se concluía. No todos los casos se concluyeron en forma como quisiéramos. Va de acuerdo a cada tipo de enfermedad, pero siempre se trató de ser muy cuidadoso, tanto por la producción como nosotros. Y algo que nos dieron, si bien había un cierto libreto, un argumento, es que nos permitían la espontaneidad, la transmisión de nuestra emotividad. Ya lo comentó el doctor Federico, participábamos en la emoción de cada uno de los capítulos, y esto era muy enriquecedor como tal. Nos daba una experiencia, y sobre todo, un humanismo y un compromiso y un manejo de emociones con el paciente. Y esto es fundamental, sobre todo, por la forma en que a veces concluían los casos. No todos eran muy buenos, sino algunos sí terminaban no como quisiéramos, como médicos. Muchas gracias. Yo, Marit, ya podemos ir contigo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos adelante. Bueno, primero que todo, soy yo, Marit Escorcia, del periódico El Informador de Santa Marta. Felicitaciones. Primero, felicitaciones por el gran trabajo. Me impactó mucho el primer capítulo. Y mi pregunta es, no sé si ya lo han mencionado, pero pues de pronto no lo escuché y de pronto me gustaría escucharlo. Teniendo en cuenta que a nivel mundial existen muchos casos médicos que impactan cómo fue la clasificación de estos casos para llevarlo a la serie. Si bien es cierto, escogieron unos que tocan las fibras emocionales, pues también existen otros que de pronto no se trataron, pero que también podrían impactar cómo fue ese proceso para cada médico de escoger tengo este caso o escojo este caso o los casos llegaron a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues te puedo comentar que los casos sí llegaron a nosotros. Es decir, se seleccionaron los casos basados en cada una de las especialidades de los médicos que se están plasmando en la serie. Y sí, nosotros realmente no elegimos. Y creo que eso es bueno, que no hayamos elegido nosotros los casos, porque a final de cuentas eso le da mucho más, lo enriquece más por la espontaneidad que hay que poner para resolver cada uno de los casos. Y bueno, va a haber algunos casos que sí podrían ser más comunes. Eso lo podrá comentar la doctora Nagaby, como los casos infecciosos, que son más comunes para Latinoamérica. Pero hay otros casos que pueden ser comunes dentro del ambiente del hospital, pero tal vez la gente no los escucha tanto. Entonces, hay algunos casos que nosotros sí podríamos estar familiarizados con ellos, pero que no los vemos tanto o no se conocen tanto. Y creo que la gente va a conocer muchos de estos que no tenían idea de estos casos complejos. Entonces, eso lo va a volver muy interesante. Sí. Con respecto, yo me voy brevemente a lo que comentas sobre la clasificación. Si bien no conocíamos los casos, sí los lesionaban y también nos obligaban a investigar, ya sea un proceso infeccioso o en alguno de nosotros que vemos más casos de urgencias, nos llevaba a motivar a poder transmitir eso. Yo creo que eso es también muy importante para cuando se hacía la clasificación, para el perfil de cada personaje, tanto de los extras como del área médica. Creo que no tengo más nada que agregar. Yomarit, a nosotros nos asignaron nuestros casos y íbamos a trabajar como un médico va a trabajar en un hospital. Muchísimas gracias a ti, Yomarit. Muchas gracias a todos por conectarse, por sacar este tiempo. Y bueno, a ustedes, doctores, mil gracias y sé que vamos a tener muy buenos resultados. Gracias a todos por su tiempo. Gracias. Muchas gracias y gracias por haber visto este primer capítulo y espero que nos acompañen en el resto de la temporada. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.